Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal como podéis ver por el título me siento aquí hoy a charlar sobre libros porque hace mucho que no os hago una actualización de mis últimas lecturas o los vídeos estos que llaman el wrap up y la verdad es que lo tengo pendiente desde mayo no sé, últimamente se me va mucho la cabeza con los vídeos pero hoy voy a arreglar esto vamos a ponerlos un poco al día, tengo aquí unos cuantos cositas de las cuales hablaros también os hablaré de varios de versión digital, de libros que me he leído en versión EPUB, en total son 11, bueno 11, sí, 11 libros que me he leído estos últimos meses, la verdad es que en vacaciones pude aprovechar y avancé bastante, también me compré algunos libros, así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar el primer libro al cual os voy a hablar es una relectura que hice porque estaba en un momento de bypass me apetecía mucho leer una historia cookie que fuera un solo libro un solo libro por favor, porque estoy con las sagas que no puedo más, pero bueno, además que no os hago de una que me meto en otra, ahora os explicaré pero eso, que necesitaba un momento de bypass, un librito de estos cookies y me acordé que el año pasado me leí El Aiza y sus monstruos y me encantó, era un libro muy rapidito de leer muy cookie, que ha tratado también sobre el tema esto de la creatividad y demás y me lo releí pues así por hacer un poco de descanso y la verdad es que me gustó mucho me gustó más la primera vez que me lo leí ahora ya sabía todas las cositas cookies y demás pero ha sido una relectura que igualmente me ha gustado muchísimo vale, voy a hablaros ahora de un par de libros que tengo aquí en físico voy a empezar con este, sabéis que no hace mucho hice como un haul de varios libros de cositas de Japón por aquí tengo de hecho el de Ikigai y alguno más y de hecho me estoy leyendo ahora otro que se llama Así es Japón este es un libro de curiosidades es un libro muy divertido con unas ilustraciones muy chulas la verdad es que me ha sorprendido mucho me ha gustado mucho hay muchas cositas del libro pues que ya conocía que ya sabía porque ya os digo es más así cultura general de Japón pero es una manera diferente de conocer el país la cultura y bueno esto, curiosidades no, me ha gustado mucho, es muy 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 rápido de leer porque ya os digo, o sea la letra es también enorme y tiene ilustraciones bastante grandes así que, pero es muy bonito me ha gustado mucho y además que sabéis que estoy obsesionada con Japón y todas las cosas que tengan que ver con esta cultura un libro muy interesante y entretenido de leer siguiendo con el tema este de Japón japonés, sabéis que estoy estudiando japonés también me compré esto que es una colección de uno, dos, tres, cuatro, cinco seis libritos esto es el nivel cero, el nivel más básico pero son libritos para practicar la lectura y viene también con un CD para que puedas escuchar las pronunciaciones todos los kanjis tienen su furigan app chiquitito y la verdad es que me ha gustado mucho me lo compré por Amazon os intentaré dejar abajo en la cajita de información todos los links y enlaces a los libros para lo que es realmente me pareció un poquito caro porque creo que me costó unos 35 euros pero la verdad es que me ha gustado mucho me ha servido así que estoy contenta con esta compra y claro, es lo que os digo son como, lo he contado como un solo libro porque son como varios libritos varias historias diferentes encuentro que es una buena manera para practicar la lectura que no sea simplemente leer los ejercicios del libro o ejemplos que tengas en el libro estos son pequeñas historias cortas que son fáciles de seguir lo que te permite captar muchas de las palabras el significado de las palabras por el contexto no sé, la verdad es que me ha gustado mucho del siguiente libro que os voy a hablar sabéis que estoy enamoradísima de la autora porque la sigo en redes sociales en Instagram, en su blog, en todos lados porque me parece una chica que aparte de que me gusta mucho cómo escribe y cómo es capaz de transmitir tantas emociones me troncho de risa con los posts que hace en Twitter y demás y el libro del cual estoy hablando es este que es de CG Divs, que es de Kite y es el chico que robaba casas o The Boy Who Steals Houses me ha encantado o sea, me lo leí y creo que en Maya una cosa así no pude soltarlo me hizo llorar como una magdalena pero me encantó me enamoré de todos sus personajes es lo que tiene esta chica que hace personajes que me encantan y la verdad es que tengo muchas ganas de leer a ver si saca alguno más ahora que yo sepa no tiene ningún contrato para publicar ningún otro libro pero de verdad que os lo recomiendo mucho tanto este como A Thousand Perfect Notes que es el primero que es el que está basado pues en el tema el tema base es la música y me encanta, me encanta ese y este es también como muy relacionado con las relaciones familiares también tiene personajes con autismo y bueno, no sé me parece muy interesante y muy divertido y ese es el que me enamoro siempre de todos sus personajes el último libro en papel que os voy a enseñar no es un libro es un cómic es un manga soy muy fan, muy fan, muy fan de las Clam de Sakura, Tsubasa de varias de sus obras tengo pues Clover, RGBA muchas historias de las más antiguas que me gustan mucho y hace mucho tiempo cuando yo empecé a leer mangas Nina, mi amiga Nina también tenía mangas y tenía una de las colecciones pequeñitas de Clam que es Wish que es la historia de un ángel que se enamora de un humano bueno y es una historia que me parece súper cookie me encantan sus dibujos entonces cuando fui a Londres con Albert encontré en una de las librerías un tomo recopilatorio de toda la historia así que este lo he contado como si fuera un libro porque señoras y señores podemos ver que es un señor tochaco casi me lo leo de una sentada uno de los días que nos llovió en Oxford pero bueno estoy in love me encanta la edición no es de mis favoritas porque cuando son así de grandes me prefiero que tengan la tapa dura o solapas de esas que protege más porque las esquinas estas son muy endebles pero bueno I'm so so happy de haberlo encontrado esto es el omnibus recopilatorio de cuatro tomos o sea de cuatro mangas y nada y eso que es súper cookie me costó 20 libras me dolió un poquito pero dije mira me da igual porque es una de mis historias favoritas y así ya la tengo y de hecho no tenía los mangas de esta historia y cuando lo vi fue como así que me lo compré y ya os digo me lo leí súper hiper mega rápido porque me quedó esos son todos los libros que tenía que enseñaros pero ahora os voy a hablar de unos cuantos libros que me he leído en el iPad que me he leído en formato digital y es que como os digo esto es el fin de una era he cerrado una etapa es que me he terminado la saga de Trono de Cristal y estoy súper triste porque se ha terminado y es como no es que me encanta me encanta en serio me han gustado tanto los personajes toda la historia y demás ha sido un largo viaje siete libros este creo que en mayo me leí entero el sexto que es Tower of Dawn o el Torre del Alba creo que es en castellano y la verdad es que tenía mucho miedo con este libro porque es el libro que está escrito desde la perspectiva de un personaje que a mí personalmente no me gusta mucho le tengo bastante rabia que es Shaol y teníamos como una es como una trama que se desarrolla un poco aparte de la trama principal digamos no tenemos a los protagonistas del libro sino que vamos con una serie de personajes secundarios conocemos otra parte de la historia conocemos más personajes y demás sí estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no hacer spoilers y la verdad es que a pesar del miedo que le tenía al libro este a pesar de que pensaba que no me iba a gustar nada me sorprendió en algunos aspectos porque conocemos partes de la historia que es como entonces estas cosas me han gustado hay algunos personajes que también creo que son de 10 y bueno pues eso a pesar de todo se me hizo largo no sé cuántas páginas era pero tarde en leérmelo también porque me daba miedo el llegar al séptimo libro el llegar al final de la historia y tener que despedirme de los personajes es como ay no pero sí llegó el momento me terminé Tower of Dawn y me comencé Kingdom of Ash Reino de Ceniza I guess que es el último ya era el último tocaba ponerle un final a esta historia que me ha acompañado durante estos dos últimos años porque la verdad es que este año ha sido relectura de los primeros que ya me los había leído el año pasado y este año ya cogí carrerilla me los he leído todos y estoy súper contenta personalmente estoy satisfecha con cómo termina la historia aunque el final se me hace muy largo un poco pesado es como vale no hace falta extenderlo todo tanto pero sí que es verdad que me gustaría saber un poquito más de qué ocurre a partir del momento del final pero bueno supongo que esto nos pasa a todos con nuestras historias favoritas que es en plan no tengo no tengo enough dame más dame más pues esto ya sería el final de Trono de Cristal pero eso no significa que Chris haya dejado de leer Sarah J. más porque yo era en plan no no a la que me termine Trono de Cristal me quiero leer libritos sueltos ta 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 no otra saga pues de cabeza que me he ido a leerme la saga de una corte de rosas y espinas y soy tan cafre porque me la empecé en Londres soy tan cafre no sé por qué que empecé leyéndome el segundo que es una corte de niebla y furia creo que es en castellano y claro yo me estaba empezando a leer el libro y era como que hay cosas que no me cuadran hay cosas que no sé me falta información no sé la historia me encantó me lo leí súper rápido me enganchó muchísimo los personajes y tal yo me lo iba leyendo y le iba diciendo a doler es que me falta como una precuela o algo aquí es como que no me cuadra y al final cuando me termine el libro voy a Goodreads a poner que me lo había terminado y a poner la review me doy cuenta que era el segundo y fue como un face palm monumental el que me pegué decir ¿cómo puedo ser tan idiota a veces? por favor así que inmediatamente después de terminarme el segundo me empecé el primero que es con el que estoy ahora y a pesar de que creo que es la primera vez que me pasa esto pero a pesar de un poco de todo el lío este de haber empezado por el segundo el primero me está gustando estoy ahora pues rellenando los huequitos de información que me faltaba a raíz de haberme leído el segundo con esta historia también me está pasando esto de que me gustan mucho sus personajes la situación me gusta porque es también un mundo así fantástico hay diferentes hay los fae los humanos y es un poco una historia pues bastante distinta a la de trono de cristal pero hay semejanzas en cuanto pues esto a las especies el cómo escribe la autora también que relacionas dices vale a esta mujer le gusta este tipo de relación le gusta montar este tipo de parejas y va haciendo cosas pero bueno de momento estoy creo que más allá de la mitad del primero ahora entonces creo que a finales de verano ya me los habré leído todos porque yo tenía entendido que era una trilogía pero he visto que ha sacado un cuarto libro que también lo tengo o sea que ya los tengo los cuatro entonces va a ser un bueno pues este verano este año este año va a ser el año de Sara J más para Chris porque me voy a leer sus dos sagas en plan más creo que son las dos únicas que tienen no lo sé pero estoy súper contenta con estos libros de verdad me gustan mucho así que no salgo de una saga para meterme en otras que soy un desastre ya los últimos libros de los cuales os voy a hablar es otra trilogía de que bueno si os acordáis el año pasado salió la película de a todos los chicos de los que me enamoré me compré la trilogía de los libros me enamoré me los leí súper hiper mega rápido y me encantaron los tres o sea me enamoré ¿qué pasa? que luego descubrí que esta mujer pues tenía otra otra trilogía que es la de el verano el que me volví guapa o algo así puede ser en castellano y este me leí el primero me gustó bastante lo único que el segundo no me está enganchando tanto y se me está haciendo un poco pesado esta es una de esas historias de las que te lees el primero y piensas con el primero me hubiera quedado bien que me estoy leyendo el segundo porque hay como algo que empuja a seguir leyendo y tal pero lo tengo un poco en bypass ahora porque me cuesta me cuesta leérmelo así que tengo ahí el segundo pues a medias pero bueno me estoy leyendo la historia esta pues porque eso porque me enamoré de la historia de Lara Jean de Jenny Han que es la autora y dije bueno vamos a darle una oportunidad y simple y llanamente porque quería un poco de descanso de esto de las sagas fantásticas épicas y tal quería algo normalillo en plan romántico cookie de risas así que empecé a lerme estos libros y bueno me gustaron pero estoy ahora un poco ahí en plan desenganchada pero bueno aquí vengo yo a pediros ayuda como siempre quiero vuestras recomendaciones por fin por fin queridos amigos lectores dejadme abajo en comentarios sugerencias de libros así que sean cortitos no tienen que ser de fantasía sino libros de estos que son ideales para leer entre sagas entre lecturas más densas y entre lecturas más pesadas me apetece leerme eso pues historias cookies románticas random normalitas o algo que sea divertido pero no sé no me apetece más sagas de fantasía porque después de estas que me estoy leyendo ahora voy a empezar seguramente con Miss Bourne de Brandon Sanderson y ya ahí me voy a embarcar en otro viaje denso entonces me apetecen libros así más ligeritos o divertidos o libros que creáis wow mira pues Chris este te puede gustar es un libro solo porfa es un libro es un libro y nada más bueno pues eso sería todo por el vídeo de hoy estos son los últimos libritos que me he estado leyendo como podéis ver voy cambiando bastante como he estado siguiendo esta saga durante tanto tiempo con Tron de Cristal he ido variando leyéndome libros así más random como Cositas de Japón que es un tema que sabéis que ahora me interesa muchísimo por todo porque me estoy estudiando y porque me gustaría irme a vivir allí en algún momento pero bueno que espero que os haya gustado mucho el vídeo a ver si os gustan estas recomendaciones y eso que no dudéis en compartir abajo en la sección de comentarios vuestras lecturas de verano cuáles han sido vuestros libros favoritos de lo que llevamos de año si sabéis de alguna lectura que creéis que me puede gustar voy a estar muy agradecida si me la dais porque luego me leo libros que me recomendáis y me enamoro pues nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós Chau! 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 Chau!